Paolo Guerrero lanza fuerte advertencia a Richard y César Acuña tras crisis en César Vallejo, la novedad de la selección peruana de cara a las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy. Paolo Guerrero y su crítica a César Vallejo tras temprana eliminación de la Copa Sudamericana. Lo hablé con Richard Acuña. El elenco norteño quedó sin opciones de acceder a la siguiente etapa del certamen con Mebol tras caer vapuleado por 5-1 con Deportivo Independiente Medellín en el Mansiche de Trujillo. César Vallejo perdió 5-1 ante Independiente Medellín en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Dicho resultado fue sumamente doloroso, no solamente por ser la goleada más abultada que recibieron en torneos con Mebol, sino porque significó su pronta eliminación de la competencia. A falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos, no tienen chances matemáticas de alcanzar el segundo lugar. Dicho panorama significó todo un fracaso para el conjunto poeta, el cual realizó una millonaria inversión para esta temporada, siendo Paolo Guerrero su fichaje estrella. En este contexto, el propio Depredador realizó una autocrítica, pero no al plantel dirigido por Guillermo Salas, sino a la institución por no conformar un plantel amplio como para competir en dos torneos y no tener una infraestructura que permita la pronta recuperación de los jugadores entre cada partido. El atacante de 40 años también reveló que conversó con el presidente del club, Richard Acuña, acerca de esta problemática. Tenemos que trabajar con mucha conciencia para salir de esta situación. Dedicarle más tiempo es la única solución para darle la forma a esto. Sabía que iba a ser durísimo, lo conversé con Richard en su momento. Porque tenemos un plantel corto, había mucho desgaste, estar compitiendo en dos torneos. Espero que César Vallejo mejore su estructura en todo sentido, para que haya una ampliación mejor, una mejor recuperación y que los jugadores puedan competir en dos campeonatos a la vez, declaró. Cabe mencionar que el elenco norteño llegó bastante mermado físicamente al choque con el DIM debido a que no solo no pudieron contar con el capitán de la selección peruana sino con otros elementos importantes como Josep Mirbayón, Carlos Ascues, Edgar Benítez y Cristian Benavente. Paolo Guerrero sobre su regreso a las canchas, respecto a su estado físico, el formado en las divisiones menores de Alianza Lima, manifestó que todavía no se siente listo para volver a las canchas y que deberá esperar cerca de un mes. Antes de tres semanas no creo. Tengo 11 días parado. Antes de dos semanas no me veo. Todavía siento un poquito a la hora de hacer algunos movimientos y trato de no exagerarme. Igual todo es monitoreado y asesorado por el fisioterapeuta, comentó. Pese a su lesión, Paolo Guerrero todavía confía en llegar a la Copa América, la cual se llevará a cabo en junio, aunque dejó en claro que la decisión será del técnico Jorge Fossati y que lo único que puede hacer por ahora es trabajar recuperarse de su desgarro muscular y recuperar ritmo de competencia. A nivel personal no puedo hablar, pero a nivel grupal va a ser una bonita copa. Creo que con los rivales pendientes que tiene Perú va a ser lindo. Ojalá que pueda estar. Uno nunca sabe lo que pueda decir el profesor. Uno tiene que seguir trabajando. Yo espero recuperarme al 100%, volver a jugar por mi club y si estoy convocado en buena hora haré lo posible para dar lo mejor de mí, continuó. Paolo Guerrero elogió a Cristian Cueva. En este momento Paolo Guerrero se encuentra entrenando en la Videna junto a otros seleccionados como Cristian Cueva, quien se viene recuperando de su problema en la rodilla, y Anderson Santamaría, que ya terminó su temporada con Atlas. En este contexto, el atacante se mostró entusiasmado con la posible vuelta de Aladino. Es una alegría verlo, está enfocado, concentrado y esperemos que dentro de poco esté haciendo fútbol. Creo que ya está haciendo trabajos físicos, está trabajando con pelota y el nuevo paso es hacer fútbol y que se ponga en nivel de competencia. Él sabe que la selección se necesita y se le ve muy bien. Esperemos tenerlo pronto. Sería ideal que llegue a la Copa América, expresó. El reinicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 se encuentra lejos en el calendario deportivo. Con la Copa América de Estados Unidos en el medio, a la selección peruana aún le queda un largo tramo por recorrer antes de medirse a Colombia en Lima 5 de septiembre. Sin embargo, a cuatro meses del crucial partido, hay novedades al respecto. Y es que con miras al choque ante los cafeteros y los próximos duelos oficiales de la bicolor, el Estadio Monumental de Ate podría convertirse en sede fija del equipo de Jorge Fosati. Esta revelación proviene directamente del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, Agustín Lozano, quien ha sembrado la semilla de la expectativa entre los hinchas. En una entrevista con L1 Max, Lozano no titubeó al compartir sus planes para el futuro de la selección. El Monumental es una fuerte opción para ser la sede principal de la selección en los próximos partidos de local, afirmó. Y es que el estadio de universitario ha sido testigo de momentos históricos del fútbol peruano y ahora podría albergar las esperanzas de una nación en su camino hacia el Mundial 2026. La posibilidad de que el Monumental se convierta en el nuevo feudo de la selección no es un capricho repentino. La bicolor ya ha hecho sentir su presencia en este coloso, como lo demuestra el amistoso contra Paraguay que está programado para disputarse en este escenario. Además, el recinto ha sido sede de encuentros trascendentales en el pasado, incluyendo el enfrentamiento entre Perú y Bolivia durante las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué motiva esta posible mudanza? ¿Por qué abandonar el nacional que ha sido la casa tradicional de la selección peruana durante décadas? Para Lozano, la respuesta radica en la calidad de las instalaciones y en la experiencia para los hinchas. El Monumental, el Nacional y Matute reúnen las condiciones para que juegue nuestra selección, aseguró, dejando entrever que la decisión final aún está en proceso de gestación. Sin embargo, esta posible mudanza no significa que el Estadio Nacional sea relegado al olvido. La FPF reconoce su importancia histórica para los aficionados peruanos y Lozano fue claro al afirmar que, eso no descarta que la FPF reconozca al Nacional como la casa de la selección. Es más bien una estrategia para diversificar las opciones y brindar a la selección las mejores condiciones. Los elogios para Fossati y del Solar. No obstante, no solo de estadios se habló en la entrevista con Lozano. El presidente de la FPF también aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo del entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, quien ha cosechado dos victorias en sus primeros encuentros al mando del equipo. Reconozco y felicito al profesor Jorge Fossati porque nos dio un ingrediente distinto a lo que no teníamos, expresó Lozano, destacando la experiencia y la energía que el técnico uruguayo aporta al equipo. Asimismo, Lozano no pasó por alto el esfuerzo y la dedicación de José del Solar, conocido como Chemo, en las categorías menores de la selección. José del Solar trabaja como nunca antes se hizo, afirmó Lozano resaltando el compromiso del ex futbolista peruano con el desarrollo del talento joven en todas las regiones del país. José, ¿vos conversó con Cristian también bastante? Sí, 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 con Cristian, Santamaría, muy bien, todo muy bien. Pablo, es una alegría verlo a Cristian, ya haciendo el trabajo con pelota, ¿no? Sí, sí, entrenando, es una alegría verlo, está muy enfocado, muy concentrado y nada, esperemos que dentro de poco esté ya haciendo fútbol, ya creo que está haciendo trabajo físico, ya está trabajando con pelota y ahora después el nuevo paso de ya hacer fútbol y se ponga en nivel de competencia. ¿Es un gran paso para él? Seguro, seguro, seguro que sí, porque él sabe que la selección lo necesita y él se le ve muy enfocado y muy concentrado. Eso, ¿no? Físicamente se le ve bien, estábamos con la pelota y se le está muy bien, está muy bien y esperemos tenerlo pronto con eso. Ahora, ¿sería lo ideal para él, obviamente, y también para la selección que llegue a la Copa América? Seguro, claro, claro, sería ideal que llegue bien a la Copa América, ¿no? Como lo acabo de decir, es un jugador importante para la selección, así que esperemos que esté. ¿Y tú cómo ves la Copa, no? Mira, tienes bastantes retos por batir, a nivel personal también. Creo que a nivel personal, yo no te puedo hablar de nivel personal, yo creo que a nivel grupal va a ser una bonita Copa, creo que con los rivales pendientes que tiene Perú en esta Copa América va a ser lindo y, bueno, ojalá que pueda estar, ¿no? No, uno nunca sabe lo que pueda decir el profe, ¿no? Uno tiene que seguir trabajando, espero yo recuperarme en este momento, recuperarme al 100% y nuevamente volver a jugar por mi club y, nada, estoy convocado en buena hora y haré todo lo posible para dar lo mejor de mí. Quería preguntarte por Advíncula, Advíncula es un jugador que se ha ganado el cariño de una institución como Boca, le han renovado dos años. Correcto. Es un ejemplo, ¿no?, para que muchos jugadores lo sigan. Sí, sí, claro. Yo, personalmente, muy feliz por Luis, ¿no?, porque tiene el cariño y respeto de una institución tan grande como es Boca, de los hinchas y eso habla muy bien del profesionalismo de Luis, ¿no?, que a lo largo de todos estos años creo que ha hecho una gran carrera, estar jugando hoy por hoy en un club tan grande también, ha hecho goles importantes y creo que eso es importante para un jugador, ¿no?, tiene más de dos años de contrato con un club con esta institución, con Boca, que es de lo mejorcito de aquí de Sudamérica y, nada, creo que mis felicitaciones para él y que la siga rompiendo, ¿no? Pablo, ¿cómo va la recuperación? ¿Crees que se pueda dar antes de las tres semanas? No, antes de las tres semanas no creo, no creo. O sea, yo ya tengo ahorita, creo que si no me equivoco, diez, diez, once días, ¿no?, pero, o sea, antes de dos semanas no me veo, o sea, todavía siento un poquito a la hora que hago algunos y trato de no, no, no exagerarme como, bueno, igual todo es monitoreado y asesorado por el fisioterapeuta, ¿no? Le está costando a Vallejo asumir la Copa Sudamericana, lamentablemente los resultados no han ido, ¿no?, y en el torneo también, ¿no? Sí. ¿Cómo salir de esos baches? Eh, trabajando, eh, con mucha conciencia, eh, creo que para salir de esta situación trabajando y dedicándose más tiempo, ¿no?, creo que es la única, la única solución para darle forma a esto, ¿no? Claramente no era lo que esperabas, ¿no?, pero bueno, los más experimentos hacían que ahí sacar la cara, ¿no?, en Vallejo. Sí, 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 bueno, eh, sabíamos que íbamos, iba a ser durísimo, lo conversé con Richard, ¿no?, en su momento, eh, va a ser duro, ¿no?, porque tenemos un plantel corto, eh, había mucho desgaste de estar compitiendo en dos torneos, ¿no?, eh, así que nada, espero que, 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 que César Vallejo mejore su estructura, ¿no?, en todo sentido, para, para que haya una ampliación mejor, una mejor recuperación y, y los jugadores puedan estar jugando dos campeonatos a la vez, ¿no? Hola, amigo. Como, como, como voz autorizada, Paolo, y como hombre de fútbol, ¿qué te parecen las campañas que viene realizando en Libertadores, tanto Alianza como Universitario, ¿están compitiendo? Hoy, hoy, hoy por hoy están compitiendo, sí, ¿no?, eh, son los equipos que tenemos vivos en la Libertad. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, gracias por llegar hasta aquí, recuerda que suscribirte a nuestro canal es gratis, nos vemos pronto con más aventuras futboleras aquí en Gol Viral.